El alcalde de Guaranda, Ramses Torres de Espinosa, inauguró en horas de la tarde el Centro de Atención Infantil Huambracuna. Decirles que esta es una acción social en función de nuestros niños y niñas, procurar que ellos realmente sientan que les amamos. Las y los pequeños de las edades comprendidas entre los 4 y 12 años de edad podrán acudir cada día y durante la tarde a realizar diversas actividades extracurriculares, tareas dirigidas y recreativas, las mismas que potencializarán sus capacidades cognoscitivas, habilidades y destrezas que promueven el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en proceso de crecimiento. Nace como solución a un problema que venía quejando el mercado 10 de noviembre, ya que son más de 120 niños, hijos de madres que trabajan aquí en el mercado y que no podían dejarlos desamparados a sus niños, así que ellos venían y eran parte de esta actividad en el mercado, provocando y debido a su edad ciertos problemas como juegos en los lugares que no podían hacerlo o que desarrollaban sus tareas sobre los cartones de legumbres o a lo mejor podían provocar también que madres que preparan alimentos tenían a sus niños cargados en sus espaldas. Hemos tratado de solucionar este problema. El objetivo de este proyecto es alcanzar el desarrollo de la personalidad, impulsando la autonomía de los chicos, procurándoles un espacio adecuado. Huambracuna es considerada una estrategia de desarrollo comunitario, familiar y social. Padres de familia y sus hijos son los beneficiarios directos. La presidenta del Patronato de Desarrollo Social, Paulina Fuentes de Torres, dijo que es una obra hecha con el corazón, en razón de la seguridad y tranquilidad de los directos involucrados. El Huambracuna nace con muchos sueños. Es el primero que inauguramos. Espera que réplicas de este proyecto se implementen en todos los sectores, para lo cual indicó que el Patronato gestionará los recursos. Tras enfatizar la frase de obra pequeña, pero extraordinariamente bien hecha, durante su intervención, el alcalde Torres mencionó que lo importante es enseñar a los niños el respeto y valores, como las bases de una sociedad visionaria. Señaló además que el compromiso permanente asumido por el Patronato permitirá atender a los sectores vulnerables. Esa es la forma de servir y agradecer el voto de confianza obtenido en las urnas. Tenemos la oportunidad de dejar a nuestros niños en este centro de acogimiento, o sea, es algo excelente, para mi parecer, excelente. Con imágenes de Darwin, Javier Pilamunga, reportó para Huaranda TV, Patti Coloma.